Cada vez más cerca de convertirse en distrito. El alcalde del Centro Poblado, Alto Trujillo, Nover Cruz, indicó que el informe emitido por la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas es favorable, por lo que se cumplió con uno de los requisitos que exige el Estado para su distritalización. Sí, solamente el informe económico es el que nos faltaba. Este informe desde el año 2018 la venimos consiguiendo. Ya la tenemos concluidos todos los requisitos. Ahora, luz verde y solamente tiene que elaborarse delante del proyecto, pasará al Consejo de Ministros y luego al Congreso. Eso es todo. La autoridad informó que actualmente Alto Trujillo cuenta con más de 90.000 habitantes. La mayoría no tiene los servicios básicos. Una situación que cambiaría, según afirma, con un presupuesto propio. Sí, bueno, nosotros ya de antemano hemos tomado contacto en la semana que ha transcurrido con el secretario de Demarcación Territorial de la PSM, que es el señor Jorge Rimarachín. Y él tiene a bien visitar nuestra jurisdicción de Alto Trujillo en los siguientes días. Y ahí mismo queremos comprometerlo públicamente en una mesa de trabajo para que en el menor tiempo posible elabore el anteproyecto y la remita al Consejo de Ministros. Hemos recibido el apoyo del señor Roberto Camiche, como también del señor Héctor Acuña. Son los dos congresistas que están llevando adelante este proceso. Los demás congresistas todavía no le vemos su apoyo, no le vemos su cercanía. Esperemos que cuando nuestro documento y nuestro pediente esté ya en el Congreso de la República, todas las bancadas y todos los congresistas de la Región de la Libertad, que representan a diferentes partidos, podamos tener su apoyo. Sostuvo además que ahora todo está en manos de la presidencia del Consejo de Ministros y del Congreso de la República. También precisó que para concretar el objetivo, el apoyo de los parlamentarios liberteños será importante.